Amigos de Mundo Joven, bienvenidos al programa del día de hoy. Yo como siempre súper contenta de estar como cada ocho días con ustedes. El programa de hoy va a estar súper bueno, entonces quédense hasta el final porque les tenemos una sorpresita. Así es, todos ustedes quédense en esos televisores porque tenemos cosas muy divertidas para esta semana y cosas muy buenas. Así que todos quédense. Así es, les cuento que vamos a empezar con un top 5 y no les voy a contar lo otro porque quiero que sea una sorpresa. Bueno, entonces Dani, no siendo más, empecemos con nuestro top 5. Amigos de Mundo Joven, como ya saben, hace algunos días se estuvo celebrando el día de un santo de la Iglesia Católica que se llama San José. Y por eso mismo se celebra el Día del Hombre. Y a algunas personas les gusta celebrar el Día del Hombre este mismo día. Entonces el día de hoy en nuestro programa vamos a recordar a esos hombres que han hecho historia de alguna u otra forma. Entonces vamos a ver quiénes son. Empezamos con el puesto número 5 en el cual se encuentra Alejandro Magno, quizás uno de los líderes más importantes y poderosos. Era un hombre lleno de nobleza, fortaleza y carácter y era amigo de la humanidad. Conocido también como Alejandro el Grande, fue el rey de Macedonia desde el 336 a.C. Fue encomendado a Aristóteles. Es el mayor de los íconos culturales de la antigüedad, ensalzado como el más heroico y grande de los conquistadores. Para los griegos es un héroe nacional y libertador. Su figura y legado han estado presentes en la historia y cultura tanto del occidente como del oriente. En el puesto número 4 se encuentra Vladimir Lenin. Él logró popularizar la ideología política marxista y el comunismo es lo que es hoy en día gracias a él. Fue un líder comunista ruso que dirigió la revolución de octubre y creó el régimen comunista. Miembro de una familia de clase media de la región del Volga. Fue un político revolucionario y sus contribuciones al pensamiento marxista reciben el nombre de Lenismo. Militó en su juventud en la izquierda política revolucionaria. En el puesto número 3 se encuentra Napoleón Bonaparte. Es uno de los hombres más estudiados de la historia. Y no solamente por la victoria en las múltiples batallas, sino por su misteriosa vida. Fue un militar y gobernante francés general republicano. Napoleón es considerado como uno de los mayores genios militares de la historia, habiendo comandado campañas bélicas muy exitosas. Sus agresivas guerras de conquista se convirtieron en las mayores operaciones militares conocidas hasta el momento en Europa, en las que involucra un número de soldados jamás antes visto en los ejércitos de la época. En el puesto número 2 se encuentra Julio César, un hábil estratega y militar, que gracias a sus victorias logró extender el territorio del Imperio Romano. Su gobierno se caracterizó por una política muy agresiva con la que sometió a prácticamente la totalidad de los pueblos celtas en varias campañas. Al margen de su carrera política y militar, César destacó como un orador y escritor, redactó al menos un tratado de astronomía, otro acerca de religión república romana y un estudio sobre el latín, ninguno de los cuales ha sobrevivido hasta nuestros días. Y el puesto número 1 se lo lleva un hombre que murió hace algunos días, pero que su mente fue bastante valiosa para la humanidad y es Stephen Hawking, que murió a los 76 años de edad y será enterrado cerca de la tumba de Isaac Newton y de Charles Darwin. Fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Sus trabajos más importantes consistieron en aportar junto a Roger Penrose teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros sentirían radiación, lo que hoy en día se conoce como la radiación de Hawking, quien padecía una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica, que lo dejó completamente paralizado y le forzó a comunicarse a través de un aparato generador de voz. Aunque no han sido solo ellos, sino miles de hombres que le han aportado cosas buenas a la humanidad, esta vez quisimos destacar a estos cinco. Espero que les haya gustado, que se animen a leer libritos o historias de ellos y nos vemos en un próximo Top 5. Me parece muy bien que todos los hombres tengamos nuestro lugar por acá en nuestro Top 5. Así es, aunque no es una fecha que esté establecida, ustedes también merecen que los consientan, así que feliz día para todos nuestros televidentes hombres y para ti también. Dani, muchas gracias. Yo también los quiero felicitar por este excelente día, pero bueno. Dani, cuéntanos mejor con qué seguimos. Bueno, te cuento que seguimos como con la antelación de la sorpresa que va a ver el final, como que la sorpresita ahí un poquito adelantada. Eso, para que todos ustedes vayan generando como una expectativa sobre lo que va a pasar. Bueno, entonces mejor vamos a ver. O sea, acabamos de llegar. Usted le entrega a él ese cosito, ¿cierto? Bueno, pues ya está. Bueno, vamos a ver. O sea, vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias.